¡Hola, hola chiquitines! Bienvenidos a mi canal March Creativa. Hoy les tengo un nuevo video y se trata de que voy a estar haciéndome un maquillaje de un espantapájaros. Así que, ¡empecemos! Lo primero que voy a hacer es peinar mis cejitas, así. Ya que terminé mis cejas, voy a estar usando esta paletita y voy a usar los tonos naranjitas. Voy a empezar con los tonos más suavecitos. Ahora voy a estar usando un tono más oscurito para este ángulo. Ahora voy a estar usando un tono más oscurito para aquí abajo. Con colores a base de agua, voy a estar haciendo la naricita. Vamos a hacer un triángulo. Mientras se seca mi nariz, me voy a poner un poquito de rubor. Esto lo vamos a poner de un color muy fuerte. Así. Ahora vamos con el otro. Ahora, ahora me voy a estar poniendo este labial de Mary Kay. Voy a estar usando un tono naranja para ponérmelo en mis labios para que se quede un poquito más naranjita. Lo voy a estar haciendo con sombras de ojos. Debe quedar algo así. Ahora voy a estar usando este lápiz para hacerme una sonrisita. Ahora le voy a hacer unas rayitas atravesadas. En los labios también. Ya terminé con mi boquita. Voy a... Voy a marcar el contorno de mi nariz. Y también le voy a hacer unas líneas. Así quedó mi maquillaje. Ahora me voy a disfrazar un poco más para que se vea más como un espantapájaros. Bueno, voy a ponerme mi ropita. Ahorita regreso para que vean cómo se ve el look final. La primera opción que tengo es este sombrerito. Esta es mi segunda opción y creo que esta me la voy a quedar. ¡Me encanta! Me voy a quedar con este. Pero primero me voy a poner estos aretitos de Wafi Bags que están súper cute. Súper, súper cute. Perfecto. Así se ve todo mi look, mi outfit. Y nomás me estaba asegurando que nadie me viera porque estábamos afuera. Tenía un poco de pena. Este es el final de este video. Espero que les haya gustado hacer este... Este es el final de el look. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Mua!